Quiero hablar con ellos primero y decirles qué opinan, porque quiero saber tu opinión, tu opinión. Vamos a quedar como hipócritas, güey, o sea, una cosa es perdonar y otra cosa es estar como si nada. Son muy diferentes. La casa de los famosos cuatro. Rome y el cuarto tierra explota con Maripilli porque de cierta manera los está dejando como hipócritas. Ellos nunca le pidieron que fuera parte otra vez del cuarto, simplemente le pidieron perdón. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en esta plática que estaban teniendo Paulo y también Rome, sacaron diferentes temas, como por ejemplo, el tema de Rome con Lupillo. No obstante, una vez que terminaron con esto, también hablaron de Maripilli, en donde Paulo se dijo dolido por esta mujer porque de un momento a otro los dejó como tontos porque los traicionó. Pero Rome comenta que la realidad es que tampoco es que el equipo de la tierra le haya dicho a Maripilli que ya querían otra vez formar parte con ella. En pocas palabras, que no hay un grupo formado en donde esté Maripilli otra vez. Una cosa es que se hayan pedido perdón simplemente para tener paz mental y estabilidad emocional, porque Maripilli en ocasiones explota horrible. Y otra muy diferente que le hayan dicho que regresara. En pocas palabras, Rome está diciendo que ella sola se invitó directamente en la gala en vivo. Para quien no sepa qué pasó, Nacho, el conductor, le mencionó a Maripilli en qué equipo estaba. A lo que rápidamente, si bien lo dijo Maripilli en tierra, de cierta manera alzaba la mano cada vez que los tierra decían. Quienes exactamente conformaban esta habitación, en donde Maripilli de inmediato también alzaba la mano. Ante esto, los tierras simplemente se reían, pero nunca le confirmaron a Nacho que esto fuera verdad. Por ese motivo, ahora Rome está diciéndole directamente a Paulo que el día de hoy en la noche va a hablar con todos los elementos de la tierra para saber si realmente quieren a Maripilli o no en sus filas. Porque Maripilli prácticamente ya se autoinvitó. Ella sola dice que ya no los va a dejar y que no importa que les digan hipócritas porque ya están juntos como al inicio. Pero la realidad es que ni Ariadna, ni Clovis, ni tampoco él en ningún momento le pidieron directamente a Maripilli que regresara. Simplemente dijeron, ya no queremos pelear, queremos estabilidad emocional, paz mental y nos perdonamos. Pero en ningún momento le dijeron a Maripilli que regresara. Así que la dejen evidencia diciendo que ella sola se autoinvitó. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.